Baja de nuevo la calificación de la deuda española. Este viernes, la agencia de rating Standard & Poor's decidió rebajar masivamente las notas de solvencia de nueve países europeos. Ah, ah. ¿Está de Holanda? Holanda tiene un ah, ah, ah. ¿Y la de Portugal? Portugal tiene B.B. Sí, que sonra. Tras la rebaja, el nerviosismo se ha apoderado de los gobiernos europeos. Además, Standard & Poor's...